El dios de Abraham El dios de Isaac Y el dios de Abraham En verdad Os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto Prometo que os rescataré de la opresión de los egipcios Los llevaré a la tierra que ahora ocupan los caminos Eteos, Amorreos, Fereceos, Efeos y Jeruseos A una tierra que fluye leche y mía Y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él Y entonces os dejará ir Cuentan de un dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero Guerrero Le llaman Guerrero Le llaman Guerrero La voz a su Dios Columna de fuego, nuven en el desierto Peña de oreja, para todo el sediento Columna de fuego, nuven en el desierto Peña de oreja, para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Aleluya Aleluya Cuenta de un Dios, que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a él, conquistaron reinos Tomaron ciudades, en su nombre Fue cantando, otra vez gritando Acompañado, fue cantando Otra vez gritando A la voz, a su Dios Columna de fuego, nuven en el desierto Peña de oreja, cantando fuerte Columna de fuego, nuven en el desierto Peña de oreja, para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero Que salga tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Danza y bandero, yo daré Jehová es mi guerrero, si no la de los Sin barrio y trompeta, sonaré Jehová es mi guerrero, si no la de los Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Levanta tu voz esta noche y lo fuerte Jehová es mi guerrero Sí señor Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerrero si no daré dos Y danza y pandero yo daré Pues no es mi guerrero si no daré dos Sin barro y trompeta sonaré Pues no es mi guerrero si no daré dos Y con fuerte y alta voz yo gritaré Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se lo dirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los hombros de los ciegos se abrirán Ellos verán, los oídos de los sordos oirán El corpus saltará con el arma lanzará La lengua de los mundos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Echó a la mar Echó a la mar Echó a la mar Y en los perseguí Ginete y caballo Echó a la mar 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 Y en los perseguí Padre es Dios y le salvaré Yo a la mar, los carros que se oye a todos los pueblos La, 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 la La, 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 la Gracias, Dios, levántate Aleluya Los justos se alegran en ti, Señor Conmigo Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante Dile conmigo, levántate Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante Levántate, 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 Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Dile, levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Sí, y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú descubrimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya! 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 ¡Oh!